Adelante, adelante, ya queremos escucharla cantar y ahorita seguimos platicando. Muchas gracias. Acá está el micrófono de este lado, por favor. Y bueno, vamos a escuchar a María de la Luz Rivera, que está aquí con nosotros y también al maestro Luis Colmenero. No sé si el alejarme me enloquece, y por eso haber venido, por un último adiós. Yo no quiero con ello entristecerme, pues es un martirio para los dos. He venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos, jamás te olvidaré. Que tu imagen se ha quedado aquí en mi mente, y que cual hostia santa, te adoraré. Tú, la de los hojasos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito el pie. Tú, la que eres tan orgullosa, por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, la que al hablar tiene el dejo, de la tierra que ahora dejo, para quizás no volver. Deja que con ilusión loca, te dé un beso en esa boca, por si no te vuelvo a ver. En el fondo de mi alma he levantado, un castillo de amores, tan solo para ti. Es un sueño que he visto realizado, y hoy todo mi anhelo, es verte ahí. Mas si acaso el destino nos separa, y tu corazón cambiará, de modo de sentir. Tú, la de los hojasos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito el pie. Tú, la que eres tan orgullosa, por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, que a que al hablar tiene el dejo, de la tierra que ahora dejo, para quizás no volver. Deja que con ilusión loca, te dé un beso en esa boca, por si no te vuelvo a ver. Deja que con ilusión loca, por si no te vuelvo a ver. Deja que con ilusión loca, por si no te vuelvo a ver. ¡Gracias!